Natalia Natalia Isabela Bailando la salsa Es candela Ahí viene Natalia Isabela Bailando la salsa buena Sabroso Que se menea rico Que se contonea Natalia Isabela Bailando la salsa Es candela Natalia se vuelve loca Bailando se vuelve loca Gozando No mas escucha la orquesta Y se pone a bailar Ese mango Mambo, mambo, mambo Que mango Música 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 Revientan el pueblo Música 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 Música